Música Bueno, 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 pues estamos aquí de vuelta en el canal Esta vez estamos de nuevo para echar 1-1 versus 1-1 Esta vez arma con Irene, la cosa que ¿qué tal? ¿cómo estás? Oh, hola, está muy bien ¿y tú, Calito? Vale, pues te he escuchado la mitad de la palabra Porque claro, la conexión es una puta Pero bueno, la verdad es que muy bien, Irene Y nada, venimos aquí a echar 1-1 versus 1-1 contra esta señora o esta dama Pero claro, a ver, a ver, a ver, a ver Esta señorita Vale, prestigio 3, lo dejamos ahí, gente Pues empiezo la contra A ti te van a la larga sin ellos, a ver, es hora Vamos allá ¿Cómo? Estamos aquí al lado Vamos ahí, hostia Claro que sí Y nada, ya está disparando por ahí Ya te vuelves tú loca Vamos ahí, hostia También Venga, vamos Vamos ahí, nooo, joder Joder, que te iba a hacer ahí a triple baja y a tope Mierda Sí, sí, sí Vamos a ver, hostia Voy a jugar en serio, Irene, eh Voy a ponerme en plan postura youtuber Vamos a ver Me parece bien Dime que sí, dime que sí, dime que mueres Dime que mueres No Bueno, quiero ver la revisión Vale Ya, vale, perfecto Vamos a ver Es que la noche es muy buena, tío Es un arma la verdad que es que me encanta Te lo juro, tío Es que ese, ese sonido en plan Tor, 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 tor Ese, ese, ah Dios mío Es que es un, un sonido orgásmico Escojonante Vale A ver, si algún día yo te he parado por la pared No, no, no te muevas tanto, por favor No te muevas tanto Irene, vaya, vaya hormiga, tío Joder No paras Uff, ahí la cabeza, tío Ha mostrado bastante Vale, vale, el 5-4-5-4, eh Ojo, ojo, chavales, que nada Que me han dado un mensaje por Skype Vale Nada Algún día para acá Vale Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Madre mía A continuación Luego, es aquí Es aquí Te ha molado Te ha molado Te ha molado No Venga, llegábamos ahí Acércate, acércate Vale Uf, 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 uf Me queda un soplido de vaca De vaca porque es el primer animal que se me ha ocurrido, eh Jajaja Vale, vale Vale, vale, vamos Ahí Vale Me he llamado el piro mato, chavales Ya sabes No, no, no Te mato He je je jeje Vale Pues nada, a mantener la distancia A ver, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Nos lo dejamos, nos lo dejamos ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamo! ¡Vamos ahí otra vez! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Venga, vamos por aquí Vamos a dar la vuelta ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No! ¡Noooooo! El tío has roto la rancha ¡Joder! Vale, esa veinte, loco Venga, vamos ya Muy buena hecha Que no te doy, tío Madre mía, esa voz Nah Dime que te mato Madre mía Madre mía, vale, niño Vamos ahí Madre, loco, con tu arma de tu Esto no es normal, eh Tranquila Estás jugando bastante bien, la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar tranquila? Vamos Vamos Uy, ay, ay papá Ay papá, ay papá Esa baja, esa baja era la mía, tío Me la has robado Ahí, está, ahí, está Seguro el cable por encima Es que lo mío no se la es larga Venga, tú es que es acojonante Es que no puede ser Mírate Con la pared, tío De verdad Pero qué coño es eso Sí, sí, tú acércate Porque sabes que Claro, ahora vas con la acudita No sé qué Venga, es que me vengas a matar ahí Madre mía Vaya tiro en la cabeza Vale, llevas la mitad de las bajas Y tene Yo la verdad Empezaría a preocuparme yo Digo yo, no tú Vamos Madre mía Esa baja Esa baja No, ya está Ya está Ya está Ya está, no Ya está Ya está Ya está Ya está No puede ser No No, 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 tío Cómo he caído Cómo he caído en esa Cómo he caído Cómo he caído, tío Me faltan Me faltan dos Me faltan dos Me faltan Madre mía Por aquí, por aquí, por aquí Vale, buena esa Vamos ahí Última baja No, 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 no Ya, chaval Yo lo suelo a finalizar esto 3, 2, 1 Ahí vamos Ahí, sí señor Madre mía 20, 12 Vale, esa sí que es la definitiva Pero antes de nada Me gustaría decir De que Irene Es una tía bastante buena Vale Que juega muy bien La verdad es que me siento orgulloso De ganarla Porque la tía La tía controla La tía controla Y vamos a dejar esto Claro antes de nada Porque Irene Tú eres buena, joder No me jodas Me gustaría decir una cosa Antes de irme Que conste Que la partida anterior He quedado mejor He quedado 17 Vale, pues espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si queréis más 1 vs 1 De verdad Dejar un buen like A ver si llegamos a más De 400 Suscribiendoos, likes Y traeré Pues la verdad A bastante gente Aquí a uno En el canal Uno es un total Traeré a muchos colegas A otros youtubers Y más Y nada Irene ¿Algo más que decir? Muchas gracias por invitarme De nada hombre Y... Unicasco Unicasco Ya sabéis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!